Música Voy a cortar la pared Para estar al lado de ella Quiere ser imposible Esa hermosa relación Sin saber que sin vencir La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la quede en ese postre Pero cuando nos juntemos Nos traemos otra vez Que aunque me pongan bien De mi fondo de fe Voy a cortar la pared Para estar al lado de ella Se viene separado Más de ese espíritu abrazo Porque el amor de la mano Cada vez impide sus pasos Cuando vas conmigo es que Nadie va a cortar la pared Por siempre en las alturas Las cadenas y las puertas Y aunque no le pongan bien Y aunque no le pongan bien Voy a cortar la pared Para estar al lado de ella Y aunque no le pongan bien Y aunque no le pongan bien Y aunque no le pongan bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video